Honorable Asamblea, Nicolás Bravo Rueda nació el 10 de septiembre de 1786 en la ciudad de Chipalcingo, en el hoy estado de Guerrero. Su padre fue Leonardo Bravo, criollo que fuera dueño de la hacienda de Chichihualco, y su madre Gertrudis Rueda de Bravo. Nicolás Bravo inició su carrera como militar en 1811. A la edad de 25 años se unió a las fuerzas del insurgente Hermenegildo Galeana. Un año después, en 1812, defendió junto a Morelos el sitio de Coautla. Por esas mismas fechas, su padre Leonardo Bravo fue capturado por el realista Gabriel Yermo, entregado a Félix María Calleja y conducido por este en calidad de prisionero hacia la Ciudad de México. El 13 de septiembre de 1812, por órdenes del entonces virrey, fue ejecutado. En represalia por la muerte del padre de Nicolás Bravo, Morelos le instruye ejecutar a 300 prisioneros realistas que estaban bajo su custodia. No obstante, Bravo los indultó, con lo cual se ganó el título del héroe del perdón. Su participación dentro de la milicia insurgente lo llevó a defender el Congreso de Anáhuac y en 1817 a ser aprendido por las fuerzas realistas y permanecer encarcelado durante tres años aproximadamente. Nicolás Bravo salió de prisión por indulto decretado por Fernando VII en 1821. Al igual que otros insurgentes, se unió al plan de Iguala convocado por Agustín de Inturbide. Cuando se consumó la independencia de México, fue nombrado consejero del Estado e individuo de la regencia por el Congreso Constituyente. Para 1823, cuando Agustín de Inturbide estableció el primer imperio mexicano, Bravo lo combatió y se pronunció en favor del establecimiento de la República. De 1833 a 1846 tuvo participaciones militares y políticas, combatiendo la insurrección de Texas, que derivó finalmente en su independencia. Sustituyó en dos ocasiones a Antonio López de Santana en la presidencia de la República. Nicolás Bravo combatió patrióticamente contra la invasión norteamericana en la defensa de Puebla, Tabasco, Oaxaca y Veracruz. En 1847 organizó la defensa de la Ciudad de México y con menos de un millar de hombres defendió el castillo de Chapultepec. Con la caída de la última defensa de la Ciudad de México, Bravo fue hecho prisionero y posteriormente acusado de cobardía por el propio Santana. Patriota de la gesta de independencia y de los primeros lustros de la vida soberana de la patria, hoy honramos su memoria por los servicios que prestó a la causa de la libertad de la nación mexicana. Murió en su hacienda en Chichihualco el 22 de abril de 1854. Es cuanto.